Suscríbase, suscríbase, dale like, comenta y comparta. Dios es bueno. Señores, más que feliz y emocionado, porque es una persona que yo hace mucho que quería entrevistarla y compartir con ella. Y me siento más que halagado, me siento una persona privilegiada de tener por aquí, señores, a una mujer de Dios, a una mujer que muchos de ustedes yo sé que la quieren, la aman y la aprecian mucho. Señores, con nosotros, Kenia Fernández, bienvenida, pastora. Amén, mi niño, Dios bendiga, yo estoy bien. Cuando tú me llamaste, yo no sabía que eras tú. Y después yo te vi, yo dije, pues yo no he visto a él. Y dije, ay, qué lindo, pero sí muy humilde. Y te pido disculpas públicamente, mi niño, porque tú tenías un tiempo llamándome. Y yo no ando de que con aires de altistaje, sino que era mucho compromiso. Pero entendí, mi niño, que este era el tiempo de esta entrevista, porque Dios alineó todo para que yo estuviera aquí. Dios bendiga a los seguidores de esta plataforma. Suscríbase a nuestro canal, comparta el nuestro, porque también es mío. Dele me gusta, que aquí hay contenido de edificación. Amén. Sierva, me llamó la atención la primera vez que yo la vi en la plataforma de Alofoque. Porque el contenido, la forma que usted tiene de llevar el evangelio es muy diferente a la de todo el mundo. Y usted contrarrecta las cosas que no son, que no están bien, pero de una forma que cuando uno se va a la Biblia, es cierto lo que usted dice. Y también me gusta la forma en que usted confronta cuando hay personas que se quieren salir de sus cabales, porque usted no humilla, ni menoprecia, ni señala, sino que dice la cosa con actitud, con rectitud, con autoridad. Pero el otro, en vez de sentirse ofendido, lo que hace es que entiende que lo que usted está diciendo viene de parte de Dios. Sí, lo que pasa es, mi amado, que no es que uno pretenda ser humilde, eso es gracia, y eso es formación, y es la misericordia, la gloria y la honra es de nuestro Señor. Amén. Porque no éramos así. Es un asunto de quebrantamiento, de formación y de prudencia. Yo a veces hasta entiendo, y lo voy a hacer en mi plataforma, pero aprovecho, aprovecho este momento para pedir disculpas. Yo hice un video muy fuerte con Stephanie, y no me voy a retratar, no es asunto de soberbia. Lo que dije es verdad, pero el perdón que voy a pedir es por la actitud. No era la manera correcta, porque me vi muy airada, y yo nunca he hecho esas cosas, y dije algo que yo iba a sacar a la luz pecado de él. No, yo no soy así. Son mis hermanos. Y el evangelio es eso, la cruz es eso, hay que irse a la cruz. Amén. Y a veces se nos olvida, la cruz es sobrellevar a las personas con sus debilidades, querer al otro y sufrir el agravio. Porque si nos ponemos a defendernos, era como yo decía, Cristo iba en contra del sistema. Entonces, es bueno uno mirar a Cristo y dejar pasar las cosas. Entonces, no, yo nunca tomaría la vida, la caída de nadie para divulgarla. Esa no soy yo, y no es mi diseño. Y bendigo a Dios a todos los hermanos que llamaron, mi pastora Milagro, mi prevista habló conmigo también, en consejería, no en maltrato. Dios bendiga a la pastora Milagro de Basilio. Gloria al Señor y a todos. Cuando me llamaron mucha gente, a un evangelista llamado Morenito de allá, de Consuelo, dándome un consejo. Pastora, Dios le ha levantado con una palabra fresca. No se deje intimidar y no dañe su diseño. Amén. Sí, pido disculpas. Amén. Señores, ya ustedes escucharon, la pastora Kenia pidió disculpas por ese mal momento. No me manejé y dije cosas que no tenía que decirlas porque no, eso no es de Dios. Usted sabe que en ocasiones, cuando uno ve entrevistas y contenido de ustedes, hay personas que nos rodean y nos preguntan, ¿por qué es que ellos siempre hablan mucho del satanismo, de la brujería? O sea, incluso he escuchado a evangélicos decir, lo que pasa es que ellos son brujos disfrazados de evangélicos. No, no, mire, a veces yo he aprendido porque Dios te educa y Dios te moldea. A veces hay cristianos y hay personas que hablan cosas que ellos ofenden, pero ellos no hablan, no lo hacen con intención, es inmadurez. Yo no estoy de acuerdo con la persona que da tutorial de brujería, pero yo te voy a decir algo, si yo no fui nunca narcotraficante, yo no puedo hablar de eso. Yo no puedo decir que tuve intimidad con 10 hombres, porque yo nunca fui prostituta, yo no soy recatada de las drogas ni del alcoholismo. Y en el nivel del ocultismo, tengo que hablar, no doy tutorial, hay cosas que me las preservo, porque también hay que juzgar las cosas con justicia. Hay gente amada que hacen cosas por la inmadurez. A veces tú vas a ver personas diciendo cosas y haciendo cosas, que hasta que la persona no entre en una madurez va a decir, wow, pero no era correcto. Entonces, el enemigo no quiere. A veces la iglesia no entiende ungido. Pero príncipe, el enemigo no quiere, porque cuando tú hablas de ciertas cosas de guerra espiritual, tú lo que haces es que le hable el entendimiento, tanto al inconverso como a las almas ahora, de tú hablas mentiras, de sacar cosas, que si te montaste en una caja de fósforo, porque si te vendiste tu alma, no, ni tampoco dar tutorial que yo agarraba un agua y agarraba un baño, yo agarraba y yo, no, 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 porque hay que ser prudente. Pero sí, el mundo espiritual hay que desnudárselo, porque hay personas que están peleando con cosas espirituales como creyentes y si tú no le das la herramienta, ellos no pueden entrar en una liberación. Entiendo. Y eso es lo que pasa. Sierva, usted sabe que hace unos meses, yo traje a la Sierva Wendy aquí y tocamos un tema muy abierto, pero también la puede ver usted contrarrestar esa parte. Sí, claro. Porque usted dice que usted no está de acuerdo con eso. ¿Por qué razón, base o fundamento usted no está de acuerdo con ese tipo de cosas? Mira que es lo que pasa, mi niño. Bueno, la gente toma de que es una porción del Cantares, que bebe el agua de tu cisterna, que el Radual de que tú seques. No, mi amado, eso es una cosa muy denigrante, ungido. Y yo no pretendo ser la madre Teresa del Calcuta, ni tengo el convento de las Carmelitas. Es que la Biblia le habla a la mujer y al hombre de Dios del poder y la modestia. Nosotros no somos plataformas inconversas. Yo no me puedo imitar al contenido de Santiago Matías, que respeto y aprecio. A Luisni lo quiero muchísimo porque me trata con un amor. Dios bendiga a Luisni Corporán. El doctor Natla tiene toda mi admiración. Todos esos canales seculares, pero nosotros los cristianos no podemos estar en ese show mediático. Eso es muy denigrante. Como una mujer de Dios va a agarrar para hacerse viral, buscar la sexualidad. La parte de la sexualidad es algo íntimo. Eso se debe tratar en la iglesia, pero eso se debe tratar de una manera prudente, ética, que no se vea al vulgar. Nosotros somos evangélicos y somos santos. Entonces, ¿cómo usted se va a poner en la red de Adal Tutorial de sexología, de hablar de sexo oral, cuando el sexo oral es una práctica sodomista? La boca, cada funcionabilidad en el cuerpo. Tú con los pies, tú comes con los pies, tú escribes con los pies, tú te bañas con los pies, tú escuchas por los ojos. No, por los oídos. ¿Tú comes por los oídos? No. Entonces, cada cosa tiene una función. Entonces, yo no estoy en contra porque es verdad. Pero usted no se puede hacer viral en las redes por medio de show mediático. La persona tiene que tener una palabra. Nosotros no somos llamados. Por eso fue que te dije ahorita, mi amado, que pedí perdón. No. Nosotros tenemos que predicar un evangelio pulcro, santo, amonestar, corregir. Pero nosotros no somos denboceros. Nosotros no somos personas que buscan marketing y hacen un montaje para hacerse viral. Entonces, tú te haces viral, tú haces un show, tú denigras el evangelio, te buscas tu cuarto, porque tú cobras por tu cuarto. Y cuando todo eso se pase, ¿con qué cara tú vas a sentir y a mirar a la persona del Espíritu Santo? Porque tú puedes hacer todo. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, más no todo me conviene. Y el apóstol Pablo dijo, unos predican a Cristo por contienda, otros predican a Cristo por ganancia. Pero Pablo terminó diciendo, pero como quiera, Cristo es predicado. Pero hay que cuidarse, amado. Entonces, la gente, cuando uno viene de tratos muy humilde y no está acostumbrado a ciertos niveles de fama y viene con carencias de educación barrial, cuando tú te sientes con un chin de fama, tú tienes que manejarte, porque la fama tiende a provocarle a la gente mareo. La gente tiene que estar centrado. Yo honro a Dios. Yo tengo mi canal, yo pasé por la excelencia cristiana, Dios bendiga excelencia cristiana, mi productor Juan de Ley, Málgare, mi equipo y Dionisio, mi familia y yo. Y Dios me dio la placa, yo tengo la placa. En octubre ya yo tenía mi placa de YouTube con menos de un año en las redes. ¿Quién lo hizo? Yo he ido a Altas Esferas, Show del Mediodía, Don Jochi Santo, Manolo Zuna, Santiago Matías. Yo he ido porque papá me ha llevado a andar a Abazonda, pero yo he modelado a Cristo. Yo no me vendo. Yo cuando el Espíritu Santo me dice, modelame. Yo le digo, papá, tú vas adelante. Y siempre le doy la gloria y la honra a Él. Porque nosotros no somos artistas ni figuras evangélicas. No puede entrar en ese hecho de artistaje. Yo no soy influencer. A mí que nadie me diga influencer, ni soy youtuber. Yo soy una sierva pastora, lavada con la sangre del palto, que el Eterno me alcanzó, que Dios me permitió ir a los medios de las redes a predicar. Amén. A llevar una palabra direccionada. Yo no voy de acuerdo. Me da mucha pena que la hermana Wendy se haya envuelto en esa vanidad. No voy a denigrar los medios artísticos, pero no. Nosotros no somos impíos. Y cuando tú te llevas de esa gente, la gente lo que hace, la mayoría de los medios seculares, lo que hace que te usan. Para ellos generar su view, para ya ellos saben. Alguien me preguntó, pastora, ¿y qué usted cree de las plataformas seculares que invitan a Cristiano? Le dije, bueno, al final de la jornada Dios va a pesar la intención de su corazón. Pero hay muchos de los que hacen que están buscando marketing. Usted entiende que entre Soporte y Wendy, que son los que te hagan una plataforma en comercio, ¿usted cree que en algún momento de su vida haya una intención de usarlo a ellos? Yo no voy a ser sectorizada, pero yo conozco la humildad de Soporte. Y tampoco me voy a confabular, porque el doctor Natla ni me mantiene ni me da nada. Pero en el corazón de Natla hay bondad. Entre Natla y Soporte, usted ve a Natla y a Soporte hablando. Hay un amor, hay un respeto. Natla se ha ganado, se ha ganado el amor de los cristianos. Y todo el mundo sabe que al final de la jornada Natla va a terminar sirviéndole a Dios. Amén. Entre Natla, y lo han querido perseguir, entre Natla y Soporte, yo no veo esa malicia. Yo veo que Natla se siente bien, le gusta hablar de Dios. Es Soporte con una humildad, porque Soporte es la humildad de esa persona. Yo he tenido el privilegio, tú en ese niño no ves esa cosa. Y tú ves a Natla, que se ríe como un niño. Y cuando tú analizas, porque yo te voy a decir algo, amado. La Biblia dice que el carnal, todo lo ve malo. Y hay gente que son tan experimentados que en todo ven al diablo. Pero la gente va a ver desde su perspectiva. Pero el asunto ya de Wendy, ya eso yo lo veo como un mercadeo. Entonces tú tienes que manejarte, mamá, tú no eres farandulera. Tú no eres farandulera cuando el sonido se te apague. Entonces, ¿cómo tú lo vas a hacer con Dios? Esa es la misma pregunta. Entonces tú te vas a mantener de escándalo en escándalo, porque tú puedes llegar. Pero si tú lo que utilizas es el escándalo, y utilizas el show mediático, tú vas a tener que vivir de engagement en en gamer para posicionarte. Y al final de la jornada, cuando el nicho se te acabe, ¿qué tú vas a hacer? O sea, no supo aprovechar ella el momento para seguir predicando la palabra. No, y con sabiduría y prudencia. Pero no con esa cosa de esa lascivia y hablando cosas incoherentes. Y de que modelando, no. Yo a ella no la conozco. A ella no la conozco. Yo no juzgo a la gente, pero no. Se mareó. La fama la tiene María. Ok. Hay un corto que anda por ahí, de Marcos Yaroide. Donde él dice que él había orado a Dios para que los rabacucos estuvieran desunidos. Por ejemplo, Felipe hizo porte específicamente. Y que eso era lo que él quería. Y que cuando vinieron ya estaban desunidos. ¿Qué piensa usted sobre ese comentario? Bueno, lo que pasa es que cuando las cosas... Yo no lo he visto. Pero creo porque tú no eres un niño que me va a dar mentira. No, no, eso está ahí en las redes. Quizá hay cosas que no se pueden decir. Quizá a Marcos Yaroide se le fue la guagua hablando de que él oró. Pero yo entiendo porque cuando las cosas se fusionan, toman más arraigo. Pero cuando las cosas se debilitan, ¿usted me entiende? Entonces, después de ese mengual, ya Felipe hizo porte. No entraron en esa situación. Están más orgánicos. Yo tuve el privilegio de saludar a Felipe. Donde un evento que hace la pastora Luciana. De la batalla del remanente final. Y lo vi ahí, muy humilde. Y no vi a un Felipe normal. Vi a un hombre de Dios más maduro. Y hizo porte feliz. Lo vi chévere. Pero quizás él pensó porque diría el que estando junto tiene más fuerza. Sí, estaba buscando el corte, pero no lo vi en la página. Pero está ahí el corte. Ok, ok. Hubieron muchas críticas con respecto a la señora Wendy. Porque ella fue donde Marco Charoide. Diciendo como que ella no es de esa línea. Que ella sí ahí. Que era una apóstata. Que se yo qué. Que se yo cuándo. ¿Por qué nosotros los cristianos entendemos que ligarse, un ejemplo, o saludar? Se lo voy a poner un poco más drástico en un buen dominicano. Que saludar o sentarse a hablar con un católico, con un mormón. Es una... Mira mi amor, mira qué es lo que pasa. Yo no voy a decir porque no me quiero ver tan ansiosa, ni activa, ni soberbia. Yo te voy a decir algo. En el pueblo de Dios, tanto en el pueblo conservador, como los hermanos no conservadores, los hermanos modernos, hay un espíritu de miedo. Hay gente de mi línea, de mi corriente de pensamiento, que saben que todo lo que yo dije en el canal de Stephanie Santana es verdad. Pero ¿por qué ellos no salen a validarlo? Porque ellos tienen doble moral y son cobardes. Cuando tú te rebelas en contra de un sistema, Jesús nunca fue a favor del sistema. Jesús comía con los delincuentes, con la prostituta, con los recaudadores de impuestos. Entonces, si tú con tu hermano lo que tienes... Yo a un mormón lo saludo. A un testigo de Jehová lo saludo y a un católico. Ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los católicos son mis hermanos. Son mis prójimos. Y como mis prójimos que son, yo tengo que amarlo y respetarlo. A mí los testigos de Jehová van a mi casa, se sientan y yo lo escucho. Yo no soy una gamaliel, pero Dios me ha dado un poquito... Cielo, ¿usted escuchó lo que usted dijo? ¿Qué? Que usted recibe a los testigos de Jehová y los escucha. Hay muchas personas que no están a favor de eso. Pero mi amor, es que no importa... No, escuche esto, amado. Cuando ellos vienen a decirme su palabra, yo tengo menudo para refutarle. Porque no es que yo me siento a decirle sí. Ellos se paran en la puerta. Ve a Cristo. Personas ancianas, niños. Mire, hijo del diablo, váyase de mi casa. Satánico. Eso es de una gente cristiana. Eso no es de un hombre de Dios. Entonces, cuando tú escuchas la ignorancia que hablan muchos cristianos, a ti te da esta tristeza porque ni a un perrito se bota de la casa. Son seres humanos que andan en un espíritu de error. Desde que yo era inconversa, los testigos de Jehová iban a mi casa y yo si le podía brindar un vaso de agua, yo se lo brindaba. ¿Qué yo le aconsejaba a la iglesia que pastoreo? Si usted no tiene la capacidad para usted debatir un verso bíblico con un testigo de Jehová, con respeto, dígale perdón, amado, buenos días, buenas tardes, estoy ocupada. Porque ellos caminan bajo un espíritu de error. Pero si usted tiene la mente amueblada, siéntese que desde que usted le diga, mire, mi amado, le amo y le quiero con todo el respeto del mundo. Yo soy evangélica y usted no me va a cambiar mi forma de pensamiento ni yo a usted. No lo quiero irrespetar. No hay que insultar. Hay una pastora que yo amo mucho llamada la pastora Noemilia. Noemilia Mejía de Guzmán en los tanquecitos de Boca Chica. Que las ancianas católicas le dicen a ella, mi pastora, y la besan y la abrazan. Porque ella la saludaba, Dios le bendiga, mis amadas, Dios le cubra, Dios le cubra, Cristo le ama, Dios le bendiga, bendiciones. Amén. Y esas católicas le dijeron un día, empezaron a hablarle. Y la pastora con toda esa educación dijo, mis amadas, Dios la bendiga. Ustedes pueden ser mi madre y yo su hija. No vamos a debatir en esos temas. Usted sabe que yo soy cristiana, evangélica. Creo en Jesucristo, mi único Salvador. No practico la idolatría. Entonces, usted no me va a convencer de mi manera de pensar. Ni yo la voy a convencer a ustedes. Vamos a respetarnos. Nunca más. Y cuando ella le predicaba el evangelio de salvación. Amén. Entonces, tiene que levantarse alguien, príncipe revolucionario. Así como Martín Lutero se levantó y agarró la 95 tesis de Lutero y la clavó en la catedral de Gutenberg. Hay que hacer con esta generación. Los espíritus no mueren. Ese espíritu católico, que era un espíritu de opresión, ese es el espíritu que los supuestos sanas doctrinas le tienen al evangelio. Yo soy un alma libre. Y tú, entonces, cuando tú tienes formación ministerial, tú conoces el respeto. Hay algo ungido que se llama jurisdicción. Mira, Dios le dio un derecho a los padres. Le dio un derecho a los hijos. Le dio un derecho a los esposos. Pero la Biblia dice que donde hay un alto, hay otro más alto. El evangelio que yo conozco de Cristo no es un evangelio de odio ni de amor. Y yo puedo ser muy educada, pero a mí no me gusta que nadie me controle. Es un irrespeto que a mi evangélico me tiren a mí, diciéndome a mí, con quién yo tengo que tirarme una foto ni una foto. Tú a mí no me conoces. Yo nunca te he visto orando por mí. Tú nunca has depositado nada en mí. Yo a ti no te debo respeto. Yo te debo respeto, pero a ti yo no te debo idolatría. Y si yo tirarme una foto con un adorador, no es pecado. Tú no me puedes decir, porque yo conozco Biblia. El Espíritu Santo me dijo lo que es pecado. Yo te voy a decir lo que es pecado. Pecado es fornicación. Pecado es adulterio. Pecado es lascivia. Borrachera es herejía, mentira, es glotonería. Pecado. Tú sabes lo que es pecado, la altive de espíritu. Tú sabes que es pecado, la soberbia. Tú sabes lo que es pecado, el espíritu de religiosidad. Sabe que es pecado, la doble moral. Sabe que es pecado, la hipocresía. Hay gente de mi corriente de pensamiento que saben que todo lo que yo dije es verdad. Pero ¿qué ellos hacen? Se quedan callados porque ellos no quieren que le haga como le hacían a Cristo. Que en el tiempo de Cristo, todo el que se levantaba a caminar a Cristo, le cerraban el templo. El Sanedrín, ¿por qué Cristo oraba en los montes? Porque desde que Cristo empezó su manifestación. Entonces, mira la doble moral. La Biblia dice que Jesús sanó a una mujer encolvada en el tiempo, en un sábado. Pero ellos no se fijaban en todos los milagros que Jesús hacía. Entonces, hay mucha gente, no todos, del pueblo Sanadotrina que pelean con un espíritu de religiosidad, legalismo. Y el espíritu fariseo está entronado en el pueblo Sanadotrina de una manera de un 80%. Porque los Sanadotrina, ellos cuelan el moquito, se cuelan el camello. Tú puedes hacer lo que tú hagas porque el espíritu fariseo persiguió a Cristo. Cristo hizo todas las bondades. Ellos no tomaron en cuenta que Cristo sanó a un ciego de nacimiento. Ellos no tomaron en cuenta que Cristo levantó a un muerto de cinco días. Entonces, ellos estaban buscando a Lázaro y a Cristo porque el espíritu fariseo es envidioso. Entonces, tapa la envidia con un supuesto espíritu de misericordia y de una defensa del Evangelio. Todo eso, el Espíritu Santo me amuebló la mente. Al fariseísmo no le importaba que Cristo hiciera los milagros. Era que ya la gente no lo estaba direccionando hacia ellos. Entonces, tú no me puedes decir a mí, es algo que es hasta contraproducente. Porque como tú quieres, yo voy a la iglesia de Marco Yaro y de Paul Rocío Croo. Una pastora llamada Xiomari Veloz, ella tiene un programa en Pura Vida, una amiga y hermana que honró a Dios por su vida. Me invitó a un video con Rocío Croo, Mujer Favorecida. Yo participé en el video, conecté con Rocío Croo de una manera bonita. Pero entonces Rocío tenía ese concierto. Le dije, Rocío, ¿dónde tú tienes concierto? Ah, yo tengo presentación, mi amada pastora, donde Marco Yaroide. Le dije, ay sí, mi amor, voy a ir porque te quiero, voy a ir porque te quiero escuchar cantando. Y cuando lo hicimos así, ungido, pasó. Yo fui. Marco Yaroide cuando me vio, yo dije, hoy tanta humildad en una gente. Y ese hombre me conoce. Y cómo ese hombre me saludó en medio de la multitud. Y me saludó su esposa. Y cuando yo hablé que testifiqué de las adoraciones, yo crecí escuchando a Marco Yaroide. ¿Cómo tú crees que yo puedo maldecir un hombre que es mi adorador preferido? A mí me importa ahora si yo me voy a llevar de un consejo que me dijo una sierva de Puerto Rico. Santa, yo a nadie le voy a contestar. Yo no soy una moneda de oro. Yo fui a Mujeres Sin Límite y hablé de la santidad. Donde quiera que yo he ido expuesto en alto el nombre de Cristo y el del pueblo sana doctrina. Porque la gente dice, y en el pueblo sana doctrina hay una mujer que sabe Biblia. La gloria es de Dios. ¿Y qué hizo mi pueblo? Me honraron. Hicieron video reacción. ¿Honramos a Dios a la pastora Kenia por defender el evangelio? ¿Lo hicieron? No. Nada más buscaron que yo fui a donde Marco. Y que yo dije a que yo honro a Dios por su adoración. Eso fue. Me escribió una sierva diciéndome de todo. Una sierva de Perú. Esa mujer me dijo venenosa. Y tú te das cuenta del pueblo sana doctrina del irrespeto. Porque si tú defiendes una verdad y tú no te manejas. Tú perdiste. Esa sierva queriendo defender la verdad se buscó un lío con Jehová. Porque calcule. Yo le voy a decir ya que sí. Yo soy todo lo que ella dijo. Pero la Biblia dice que David dijo, líbreme Jehová de yo levantarme contra el ungido de Jehová. Yo soy una anciana en edad y en ministerio. Yo tengo 20 años en el evangelio. Voy a cumplir. Y yo soy una pastora. Todavía tú quieres defender la santidad. Y aún para tú defender la santidad delante de Dios. Porque Dios no invalide el aceite que me cayó arriba. Entonces ahí tú te das cuenta la mala educación del pueblo sana doctrina. Porque es que ellos querían que yo me parara. Rocío Cromes pasó el micrófono. Y yo saludé y honré el ministerio. Es verdad, es mi adorador preferido. Y salió Marco Yaroide. Mira como un niño corriendo. Abrázame. Y ahí empezaron la gente a adorar. Porque hay un rompimiento. Amén. Si hay cosas que hay que arreglar en Yaroide. Yo tengo el teléfono de él. ¿Qué querían los hermanos? Ahí se convirtieron como 60 almas. El grupo de plantas de adoración que yo vi. Yo ahí lloré. Yo me quebranté. Yo fui al cielo y yo adoré. Porque yo cerré mis ojos. Entonces tenía yo que agarrar públicamente. Decirle a Marco Yaroide, hijo del diablo. Yo le he conocido una doble vida a Marco Yaroide. Es un adulto. Era un fornicario. Es un violador. Que hay cosas que él tiene que ordenar. Claro que sí. Pero yo no tengo que estarse las diciendo. Yo le dije, vayan a usted. Busquen el número de él. Vayan a la iglesia y háganselo a usted. A mí no. Y yo no le acepto, amado. A nadie yo le acepto que se meta conmigo. Con mi llamado. Mi depósito. Nadie. El único que tiene derecho y autoridad de decirme lo que se hace. Llama a Jehová. Y yo sé lo que Dios me dijo. Y yo tengo tela para cortar. Para yo demostrarle a la iglesia que yo no estoy en pecado. Amén. Y no me pueden poner un chido y odiar a los liberales. Más papi, yo no nací en una iglesia sana doctrina. Entonces tú no me puedes poner a irrespetar. Cuando la iglesia de Dios de la profecía no me enseñó a irrespetar. A mí se me enseñó a respetar y a honrar los mantos. A mí se me enseñó que cuando el hombre de Dios está mal, se habla con amor. Pero que hay un juicio que tiene Dios que hacerlo. A mí Dios no me ha puesto como jueza de la tierra. O sea, es así. Sielva, hay un asuntito que a mí me tiene, que de hecho yo lo dije en el podcast de Feli Aquino. ¿Por qué es? Y yo creo que usted, una mujer de Dios, que yo sé que espiritualmente usted me puede explicar cuál es el problema que pasa ahí. ¿Por qué es que ahora mismo a nosotros se nos hace más fácil los que hacemos contenido y los que grabamos eventos? Grabar un evento secular que un evento cristiano. O sea, ¿cómo así? No entiendo el contexto. ¿Por qué es que ahora se nos hace más fácil a nosotros? Se nos abren las puertas más rápido en un evento secular que en un evento cristiano. O sea, que se te abran las puertas para tú grabarlo, para tú traer invitados aquí. Tanto traer invitados como para grabarlo. Porque, por ejemplo, mire, yo he tratado de grabar eventos cristianos y me la ponen en China. ¿Quiénes te la ponen en China? No le puedo mencionar el nombre. Ah, por prudencia. Sí, por prudencia. Me la han puesto en China. O sea, tú te has ofrecido como multimedia. Sí. Y me la ponen en China. Bueno, ¿son la gente alta élite o de baja...? Gente cristiana que está en el medio, que pueden... No, lo que pasa es que hay un narcisismo, mi amor. Quizás por tu atavío. Quizás por tu forma. Hay gente que no le gusta que nadie lo vea ni con nada ni con nadie. A veces la falta de manejo y la imprudencia. Porque la gente tiene que saber lo que es pecado. Y la gente tiene que saber el manejo de las cosas. ¿Tú me entiendes? Si alguien tiene un motivo por el cual no hacer las cosas se le permite. Pero tú no puedes dejar de hacer las cosas por conceptos cerrados, por lo que dirán las personas. Cuando tú en el fondo de tu corazón sabes que no es así. He escuchado también personas, te escuché a ti hablar, que hay personas... Pastora, ¿qué usted cree de pagar una entrevista? Yo por lo menos, yo nunca, yo nunca le he puesto precio a una persona. He tenido situaciones económicas que solamente le he dicho a las personas, como a dos o tres veces, dame la mano con el transporte solamente. Ahora, hay que hacer un equilibrio. Una plataforma, una predica, porque hay que ser analístico. Y esta pregunta tú me la... Yo misma me la hice, tú me la hiciste y ahora yo te la voy a contestar. Porque nunca lo he dicho en una plataforma así de una manera, como lo voy a decir aquí. Mira, negro. En una iglesia no se cobra tarifa. Ni tampoco estoy de acuerdo que tú cobres por una entrevista tú como figura cristiana ahora. Ahora, ¿qué hacemos? Si yo vengo aquí y te doy una entrevista, y esto es un postcard, y tú sabes que esa entrevista a ti te va a generar y te va a monetizar, no es justo que una persona que venga de lejos pagando un transporte, tú no le dejas una ofrenda. Ahora, la otra parte, tampoco es justo que yo venga donde ti, sin tú saber si la entrevista se va a hacer viral. Y aunque se haga viral, a yo poner una mercadería de decirte a ti, si tú no me das 15 mil pesos, yo no te doy una entrevista. No. Pastora, ¿qué le doy? No, yo digo, no, a tu conciencia. Nunca me ha dado, yo nunca, yo he ido al lugar y a ministrar, que el Espíritu Santo me han dicho, te robaron la ofrenda. Te robaron la ofrenda. Pero yo nunca quiero que mi evangelio se empañe, el evangelio que Dios me ha puesto por avaricia. Pero sí entiendo, por lo menos, en la mayoría, yo te puedo decir, negro, casi un 100%, no, un 100, no, un 80, ¿cuánto? Siga, 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 siga. Un 80, un 90% o un 85% de las plataformas seculares que yo he ido, a mí no me han dado ni para el Uber. Plataforma de élite. Yo te cuento con esa mano las personas que a mí me han dado una ofrenda. Y yo he visto los videos virales. Y yo me quedo tranquila, callada. Y nunca le han... No, nunca. Y yo no he cobrado, no. Plataformas, entrevistas que se han ido duras. Y no le pagan. A mí una persona una vez me dijo, te hiciste de cuarto por una entrevista que yo he ido en una plataforma. Y yo le dije, no, yo no me fui de cuarto. Yo no puse tarifa y yo ahí entré. Di la palabra, un vaso de agua. Me trataron con mucho amor, con mucho respeto y con una decencia muy fuerte. Y yo entendía que esa persona a mí no me dio una ofrenda porque esa persona es respetuosa a mi persona. Que él no me lo diga. Y él entendía que era un irrespeto decirme a mí, tenga. Porque él entendía que yo no era una mujer de cobra. Y a mí no me gusta. Eso fue lo que yo vi. Y no lo digo, digo, por chi ni postura. No. No, pero tampoco ni lo veo prudente. Lo dejo a la conciencia del dueño de la plataforma, pero no veo prudente tampoco. Que una mujer de Dios le diga, o un hombre de Dios, dame tanto por una entrevista. No somos actores de Hollywood. No. Sino que usted en su conciencia, bueno, la pastora viene de lejos. Porque a veces tú te crees que tú estás la última Coca-Cola del desierto. Pero los videos de Dios, el que decide lo que se hace en virales. Y uno sabe cómo se monetizan los canales. Mira algo que yo aprendí, negro. Yo he llevado entrevistadores a mi canal. Que yo he hecho una inversión. Y yo sé que lo que yo invertí, el canal no me lo va a dejar. Pregúntame por qué tú lo has llevado. Pregúntame por qué tú lo has traído. ¿Por qué usted lo has llevado? Porque te da estatus. Hay gente que te suma. Hay usted como yo. Hay gente que te suman y te dan estatus. Porque son gente de Dios, gente de peso. Y hay personas que te suman. Que tú dices esto y esto y esto, pero eso me suma. Sí, es verdad. Por lo que porta a la persona, sea una figura pública, sea una figura secular. Yo llevé a Luizni. Y Luizni es un hombre que secularmente Luizni da numeritos. Sí. Pero yo tengo un programa que se llama Famoso para Cristo. Es un segmento que quiero abrir. Y yo entendía y la humildad. Qué duro. De ese niño terrible. Y yo puedo testificar de mi bello Luizni. Luizni en su vehículo del año. Le dije, Luizni, yo quiero que tú me des una entrevista. Pastora, su orden. Ese niño cerró su agenda para trasladarse a San Pedro. Le dije, Luizni, mira, yo no tengo carro. Y no es verdad que tú teniendo un carro, yo me voy pagando a guagua. Pastora, mi guagua es suya. Luizni, como un niño, pa, en Andrés Boca Chica me subió, me llevó, me esperó, me dejó. Dice, guau. Pero qué humilde. Me dice, pastora, usted es mía. Entonces, no, no. Hay cosas que no, que no, que no, que no tienen valor. Amén. Sielva, quiero grabar un segundo bloque. Porque en este bloque que yo quiero grabar, yo quiero hablar de los temas espirituales. Fuego. Ataduras espirituales. Cosas que yo sé que pueden edificar a mucha gente. Amén. Fuego. Entonces, gracias, Sielva, por la oportunidad que usted me consiguió en esta primera parte. Amén. Y luego nos vamos a la segunda parte. Suscríbase, dale like, comenta y comparte. Atento a la segunda parte.